La Federación Coordinadora de ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia reconoce avances en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia en Nicaragua sin embargo considera que aún hay brechas significativas para que niñas y niños disfruten de una infancia plena, libre de violencia y trabajo infantil dijo Adilia Amaya del Consejo de Coordinación de CODENI Tenemos algunos desafíos que todavía están pendientes entonces nosotros en los estudios que vamos a presentar así como vamos a presentar el estudio sobre 30 años de la convención que señala claramente todos los avances vamos a presentar también donde están los principales problemas que se tienen que tienen que ver con producto de la situación política que ha habido en nuestro país entonces ya señalábamos el tema de que no podemos normalizarnos no podemos ver la situación de violencia, no podemos sentirnos contentos con que los niños no estén yendo a la escuela no podemos sentirnos contentos porque no haya el suficiente acceso a la justicia no podemos sentirnos contentos de que haya, digamos, deficiencia en los servicios de salud para los niños y las niñas nosotros creemos que la situación política del país lógicamente ha generado grandes dificultades económicas yo creo que además de la situación de familias que tienen el duelo de sus niños que fueron asesinados tenemos familias que tienen los hijos presos, familias que tienen otros familiares que han salido del país pero también tenemos familias cantidad que quedaron desempleadas entonces todo esto afecta la vida interna de la familia y en consecuencia la vida de los niños de esta familia CODENI se unió a las conmemoraciones mundiales por el 30 aniversario de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas vamos a desarrollar el 15, el 18 de octubre una feria y un foro sobre violencia bajada en género que se estará realizando con unirse en coordinación con la Unión Nacional por la Responsabilidad Social y Empresarial en el Cron Plaza luego tenemos foros regionales sobre violencia sexual y maternidad forzada en León el 31 de octubre, en Matagalpa el 7 de noviembre tenemos también, vamos a presentar el 14 de noviembre el estudio de situación sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el contexto de esta crisis para Noticias 12 Castalia Zapata